El Hospicio Sí, aquí trataron a Leslie hace años Lo conoce y habrá pensado que aquí estaría a salvo ¿Sabe dónde estamos? Justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano Nos dejará entrar No ha respondido a mi pregunta La verdad, no lo sé Creo que estoy perdiendo la cabeza Y usted es una alucinación Pero quiero pensar que aún conservo algo de dignidad Y debo proteger a su paciente Y como policía, usted también debería Ojalá su hermano no sea tan idiota ¡No! 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 Algo se movía ¡No! 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 Debemos encontrar a mi paciente Leslie ¡No! 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 ¡Suscríbete! Tenemos que irnos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Qué habrá pasado aquí? Arrancar. Destaparlo todo. ¡Tenemos que irnos! Ya, ya, calla. Tranquilo. ¡Si ya tidak! ¡Hai que tirar! ¡Horgar! ¡Habbar! ¡Listap! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Mox! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Ya está? No, no, no. El doctor está contigo. Hay que tirar o arrancar, destraparlo todo. Calla, calla. No, 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 no. No, no, no. Calla, calla. Tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. Eh, ¿qué está haciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Me pida! ¿Cómo puede haberle hecho eso a Valerio? ¡Imposible! ¡Imposible que lo ve! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡No! 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 ¡Viene de fuera! Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!